Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Shade Hoy os voy a mostrar la mejor configuración para las polacas Ela y Zofia Empecemos por Zofia Con la LMG y la metraladora tendríamos esta configuración Actualmente se ve que las metraladoras están bastante por los suelos Con el fusil de chato tendríamos esta configuración para que se os diera muy bien Y por último, la pistola Que en este caso la RG-15 tiene esta configuración que no puede ser mucho más, ¿vale? Cargas o Claymore En mi caso, me gustan mucho las Claymore Aunque depende obviamente del objetivo a donde vayamos a atacar Pasemos con Ela Tenemos un equipamiento bastante guapo La Scorpenevo tiene literalmente una picadora de carne entre sus manos Justamente con la Scorpenevo tenemos que meter esta configuración de aquí Con la F12, esta escopeta bastante buena a corta distancia A media distancia ya es una castaña Tenemos justamente esta configuración Y por último, la RG-15 justamente con este equipamiento Y por supuesto, soy muy fan de los alambres Aunque también depende mucho de la defensa que queramos hacer Porque el escudo también va bastante favorable Igualmente, esta sería mi configuración perfecta Amigos, like arriba para más guías de este estilo así también cortitas Y por supuesto, suscripción en caso de que no estés suscrito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!